A ti te estoy hablando, a ti, a ti la que no escucha A ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti que estoy hablando, a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti que estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti que te pasó tan lejos el rigor del llanto y la melancolía Si nunca dije la verdad fue porque la verdad siempre fue una mentira A ti que estoy hablando, a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada A ti te estoy hablando, a ti tan sorda y resignada A ti que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu rengor barato A ti que te gusta ir de Marte y repartiendo culpas que son solo tuyas A ti que estoy hablando, a ti, porque no hay nadie más que entienda lo que digo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada 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 A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada Si a mí me queda por lo menos Este síndrome incurable de quererte tan solo A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada A ti ya no te queda 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 nada